Salmo 125 Dios protege a su pueblo Los que confían en el Señor son como el monte Sion No tiembla, está asentado para siempre Jerusalén rodeada de montañas Así rodea el Señor a su pueblo ahora y por siempre Jamás se reposará el cetro del malvado sobre el lote de los justos Siempre que los justos no tiendan su mano a la maldad Señor favorece a los buenos, a los rectos de corazón A los que se desvían por sendas tortuosas Que los conduzca el Señor con los malhechores Paz a Israel